¿No entendió el tuit? No se afane, le explico Threads En esta ocasión no les explicaré un trino como tal, pero sí tiene que ver con Twitter y es que la aplicación del pajarito azul parece ser que le llegó una competencia bastante grande ¿Quién ganará en esta batalla de pesos pesados? Desde la noche del miércoles ya bastante hemos escuchado sobre Threads la aplicación de Instagram que ahora cuenta con más de 20 millones de usuarios El lanzamiento de Threads parece ser una provechón por parte de Mark Zuckerberg, el dueño de Meta sobre Elon Musk, quien ha tenido ciertos problemillas con Twitter Mientras esperamos saber cómo se debe de ese tire y afloje entre Threads y Twitter resulta que le tengo un dato importante y es que si usted se descargó Threads, ahora no puede borrarlo sin que su cuenta de Instagram se vea afectada La red se llama Threads Threads Que realmente quieren decir hilos Si usted no entendió algún Threads Déjenlo en los comentarios y nosotros se lo explicamos Para ampliar esta u otra información, visite la página web de Canal 1, canal1.com.co Vive nuestro contenido en el mundo digital y sigue conectado en canal1.com.co ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!